Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Como parte de la actual Política Cultural del Gobierno del Estado, encabezado por Manuel Velasco Coello, de fomentar la cultura y las artes como política de desarrollo social y económico en los municipios de la entidad, el Director General del Consejo Estatal de las Culturas y las Artes, Coneculta Chiapas, Mario Bencerrojas, presentó el Plan de Cultura para la Ciudad de San Cristóbal de las Casas. El Director General de Coneculta Chiapas expresó que el trabajo en unidad será factor determinante para transformar profundamente la situación cultural del Estado, tan rico, tan lleno de manifestaciones culturales y en el caso de San Cristóbal de las Casas, multiculturalidad. ¡Gracias!